... Infatigable, pequeña, curiosa, trabajadora y valiente. Así es Cristina García Rodero, la primera persona española que formó parte de la prestigiosa Agencia Internacional de Fotografía Magnum y la protagonista del documental con su nombre, La Mirada Oculta, dirigido por Carlota Nelson. Quería tener una aventura en la vida, de ser independiente. Ese deseo de indagar, ¿no?, de quién eres tú, de hasta dónde puedes llegar. Cristina es el primer y único documental que trata sobre una de las figuras más importantes y relevantes de la fotografía, de las artes y la cultura y la antropología de este país. Cristina ha recorrido cientos de pueblos insólitos fotografiando a sus gentes y sobre todo sus almas, trabajo que recopiló en España Oculta. Lo que me hace disparar siempre son las emociones. Ha retratado el horror de las guerras y los éxodos, ha buceado entre el bullicio para captar con su cámara imágenes precisas y bellas. Estás haciendo lo que tú quieres, dar imágenes que no provoquen inquietud, que no molesten, no. Uno tiene que ser fiel a sí mismo y arriesgarte. A mí siempre me ha interesado el ser humano, quizás con la pintura, pues fíjate el retrato, el paisaje, el desnudo, con la fotografía es el ser humano, siempre estar cerca de él. No me vale el paisaje, no lo siento como lo sentía cuando pintaba. El documental Cristina García Rodero, La mirada oculta, hace justicia a una mujer intrépida y todo un referente que desde los años 70 nos deleita con sus maravillosas fotografías de las emociones. Tú tienes una misión, que fotografiar aquello, y no te vas a ir de allí por tus miedos. Trága telos, aguántatelo, niña. Cristina se mueve a una velocidad de vértigo. Aunque doblaba la media de edad del equipo, nos dejaba con la lengua afuera. Yo pienso que aguantarme a mí es difícil. Les hago trabajar tantísimo porque nunca sé cuándo parar. Siempre me parece que los puedo hacer mejor. Rodara durante tres años tiene un punto de partida de película. La directora admiraba la obra de Cristina desde niña, ya que en su casa había un ejemplar de su libro. Pero fue en 2001 cuando, durante la celebración del Burning Man Festival en el desierto de Nevada, se encontraron en medio de una tormenta. Vi una figura agazapada en el suelo por la tormenta de arena que ya venía y entonces me acerqué y me dijo, ¡ay niña, qué bien que hables mi idioma, es que no encuentro mi bici! Se había traído una BH desde España, una BH infantil, para moverse por ahí. Era Cristina García Rodero. Aquí nació una amistad que ha desembocado en este documental, que la persigue en plena acción, que nos regala poderosas imágenes y una introducción a su personalidad y a su espíritu aventurero. El fotógrafo tiene que ser desobediente. Yo lo que he intentado es dejar una obra con calidad y que sirva para conocer el mundo y para conocernos mejor. Porque viajar y conocer a los demás es respetarlo. La cultura y el arte nos hacen iguales que es lo que somos. A sus 73 años Cristina sigue activa e independiente y fiel a su libertad, su clave para conmover y lograr que sus imágenes valgan más que tantas palabras.